¿Qué dices? ¿Cómo estás? Me gusta saludarle. Gracias. ¿Vas a entrar? Usted me dice. Muchas felicidades por estos logros, por estos triunfos. Muchísimas gracias. Es casa, esto es solamente el inicio. Aquí está, la Casa Jalisco. Esperemos tener muchos, muchos eventos de estos para unir a toda nuestra gente. Esto es precisamente para caminar todos juntos y unidos. Aquí no existen colores, no existe política, existe un proyecto y se llama México, se llama Jalisco. Si caminamos todos con este rumbo y con ideal, vamos a llevar a México a un buen puerto. Estoy seguro que la próxima presidenta de México nos va a llevar a México a un buen puerto. Un gran empresario, un gran político que ha dado resultados en todos los rubros a los que usted se dirige. Platíquenos un poquito de esta faceta como empresario que también es muy fructífera. Maravillosa, pues imagínate qué increíble ser un bolerito a los ocho años en mi ciudad, en Guadalajara, ser lechero, ser taxista, ser mesero. Y el día de hoy poder desayunar con los hombres más importantes de mi país, de mi estado y en todo el mundo es una gran satisfacción. Y esto es lo que somos los mexicanos. Lo único que necesitamos es oportunidades. Yo no conozco a ningún mexicano viviendo en el extranjero fracasado. Esto es lo que es México. Tenemos un gran corazón. Somos guerreros, somos triunfadores. Por eso quiero llevar a toda esta juventud a triunfar alrededor del mundo como lo hice con mi familia. ¿Señor, ya listo para la broma o no? Bueno, espero que nos inviten. ¡Ay, cómo! ¡Qué invitado! Ojalá, ojalá. Mira, lo más importante es que sean felices. Me inviten o no me inviten, les deseo toda la felicidad. Los veo realizados. Entonces, esa parte es maravillosa. Es lo mismo en todos los sentidos. Tenemos que construir la felicidad. Y lo más importante para lograrlo es la familia. Y el anillo para cuando, pero ya fue entregado, ahora sí. Esa parte, la verdad, nomás a mí me la platicaron. No estoy enterado de nada. Espero que sea un gran anillo. Me dijeron que es un gran anillo. No lo conozco. No lo he visto. Pero sé que Mickey tiene por ahí una gran sorpresa. Y cuando el que no dale, dígame linda o más cara. Ay, caray, yo no te echaría mentiras. Pero va a haber doble boda porque también debe de ser más. Mickey es más. Oiga, ¿cuándo fue eso? Ya les platicaremos más adelante. Va a haber doble boda porque también Michelle se casa. Qué maravilla. No, pero volvemos a lo mismo. Tú imagínate lo que Mickey le desea a su hija, a sus hijos. O sea, si los leones aman a sus leoncitos, a sus cachorros, los caballos. Entonces, el ser humano es lo mismo. Pero a veces existen muchos temas entre los papás, la mamá. Ay, les hacemos mucho daño a los hijos. Por eso amo tanto a mis nietos. Y por eso digo que los nietos son como unos nuevos hijos. Porque vienen reseteados. Entonces, los hijos a veces en los matrimonios, cuando tenemos problemas con las parejas, los hijos quedan tocaditos y contaminados. Los nietos llegan como computadora nueva. En cero. Se empiezan de cero. Pero si luego los abuelos los empezamos a contaminar, van a terminar igual que los hijos. Señor, ¿cree que Michelle podría entregar a Michelle en el altar? ¿Cree que Luis Miguel podría entregar a Michelle en el altar? Debería, ¿no? Mira, yo te voy a ser sincero. En todos los temas familiares de Miki, yo los respeto. En todos los temas de mis hijos, los respeto. Y por eso me ha ido también en la vida. Porque no me meto. Porque luego el pleito es entre dos. Pero si se mete el papá, el que queda mal es el papá. Y luego ellos se contentan. Entonces, yo mejor respeto. Yo respeto y espero que ellos tomen las decisiones. Y la que ellos tomen, cuentan con todo mi apoyo. Con mucho gusto. Señor, ¿qué opinión de Merita que medios argentinos insisten en que la mamá de Luis Miguel está en un psiquiátrico en ese país? Mira, te voy a ser sincero. Me daría muchísimo gusto que ojalá y que opinaran lo mismo de mi mamá. Y me gustaría verlo donde fuera. Mira, Juanita Garibay, que fue la creadora de toda mi película, se me fue a los 96 años. Entonces, yo la verdad, es un gran respeto que debemos de tener hacia la señora, hacia Miki, hacia Picha, hacia Sergiño. Lo mismo les digo en el caso de su papá de él. Se merece un gran respeto. Sin Luisito Rey no existiría Luis Miguel. Sin Antonio Pérez Garibay no existiría Checo Pérez. Entonces, debe de existir un gran respeto a ellos. ¿Señor, usted tiene comunicación con Sergio? Totalmente, sí, 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 sí. Con los tres, con Picha, con Sergio. ¿Y vivía en Guadalajara, no? Vivía en Guadalajara. Si ustedes revisan por ahí, le hice su primer disco, Decathlon. Decathlon lo hicimos en Guadalajara. Muy amigo de Chava López. Él me lo presentó. En aquel tiempo estaba el Doc con él. Vivían en Guadalajara. Fue el primero que conocí. Al primero que conocí fue a Sergiño. Luego conocí a Picha. Y luego conocí a Miki. Dice que canta muy bien, ¿no? ¿Por qué de con la música, Sergio? O sea, hablaba mucho de que Luis Miguel no quería que repitiera la misma vida y la historia que... Te voy a ser sincero. Yo creo que son muchas mentiras y muchos mitos. Pero yo acabo de escuchar a Picha tocar el piano y yo creo que nunca lo ha dejado. Toca como un rey. O sea, Picha toca el piano mejor que el Tom John, ¿eh? ¿Qué es de Sergio, es decir, en estos momentos? Está bien, feliz, realizado. ¿Cree que en algún momento regresa la música? Yo creo que los tres cantan muy bien. O sea, los tres tienen un gran toque. Ahora, pues los tres traen los genes. O sea, después de Luisito. Picha canta maravilloso y toca instrumentos maravillosos. O sea, Picha es un gran artista. En cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Y yo creo que Sergiño también. Todo es a su tiempo. Volvemos a lo mismo. Voltea a ver a Checo Pérez, pero también ve a Toñito, campeón de NASCAR. Voltea a ver a Paola, tiene su faceta. Es la única mujer en el mundo representante de un piloto de Fórmula 1. Rompió ese techo de cristal. Entonces, cuando trae los genes, la familia, toda la familia son triunfadores. Señor, hoy por hoy, ellos tres podrían verlo a usted tal vez como una figura paterna por la cercanía y por el apoyo que les ha brindado en sus proyectos, en su vida. Yo los quiero a los tres como a mis hijos. O sea, no sé si me entiendan. Les tengo mucho cariño. Los respeto, los admiro. Nunca intervengo en sus carreras. Lo mismo que con Checo y con Toñito. Yo no me meto al tema de sus contratos. Ni sé cuánto gana Paola, ni sé cuánto gana Checo, ni Toño. Tienen un gran respeto, pero ellos saben que en mi parte los dejo volar y saben que si algo pasa, aquí está su padre para recibirlo. Señor, usted ha hablado del tema de Marcela Bastel con Luis Miguel, con Pichi, con Sergio. Jamás, jamás, jamás en mi vida. Eso es un gran respeto. Un gran respeto a toda su familia. El cariño que le tengo, hablamos de felicidad. Yo no soy una persona tóxica y nunca voy a necesitar ni un minuto de la fama de Luis Miguel. Ni de Picha, ni de Checo. Obviamente me tocó la suerte de estar con ellos, ¿sí me entiendes? Lo mismo que el potrillo. O sea, lo único que te digo es que primero conocí a Luis Miguel yo, que lo conociera Checo. Primero conocí al potrillo yo, que Checo lo conociera. Entonces, el día de hoy mis hijos todos son amigos. Y eso es lo único que quiero. Que sean amigos, que disfruten, que convivan. Los dos viven en Europa, que se inviten a jugar golf. Y cuando vengan a México, que estemos todos juntos. Y que nos inviten unos tacos al pastor como estos. Es su casa. Vamos a arrancar y los espero cada fin de semana aquí en la Casa Jalisco. Gracias. Es su casa. Gracias. Gracias.